Hice todo para enamorarte Hice todo para llevarla bien Te llené de miles de detalles Y no lo pudiste ver Te bajé el cielo y las estrellas Y el mar lo puse a tus pies Te regalé las flores más bellas Y no lo pudiste ver Que el amor que yo a ti te daba Era amor sincero de verdad Pero a ti nada te importaba Y no lo supiste valorar Y hoy en el recuento de las cosas Tú eres la que pierde más Por no apreciar mi cariño Por no saberlo valorar Y hoy en el recuento de las cosas De que me diste y que te di La verdad yo no pierdo nada Pero tú me perdiste a mí Y hoy en el recuento de las cosas Te bajé el cielo y las estrellas Y el mar lo puse a tus pies Te regalé las flores más bellas Y no lo pudiste ver Que el amor que yo a ti te daba Era amor sincero de verdad Pero a ti nada te importaba Y no lo supiste valorar Y hoy en el recuento de las cosas Tú eres la que pierde más Por no apreciar mi cariño Por no saberlo valorar Y hoy en el recuento de las cosas De que me diste y que te di La verdad yo no pierdo nada Pero tú me perdiste a mí Me perdiste a mí Me perdiste a mí Me perdiste a mí Este es el compromiso de las cosas